Ok, norte, sur, este, oeste, rapiador en el pacotilla, oye lo que hice el tante, si, dar a mercy, me llaman el peligroso, peligroso, oye lo que hice el 4, hay todo el 20 años ahora, si. Muchos rapiador a mi me quieren retar, me quieren retar, me quieren retar, una lección este año yo les vengo a dar, yo les vengo a dar, les vengo a dar, ráfagas de lírica les caer encima, les caer encima, les caer encima, mi palabra puya como una espina, como una espina, y me pregunto por qué, a mi me quieren retar, el que se cruce mi camino enseguida yo lo voy a aniquitar, El que me rete a mi, enseguida yo lo voy a partir, el que me rete a mi, lo que digo no lo voy a repetir, el que me rete a mi, escucha lo que el tante viene a decir, Oye lo que hice el comandante este año, si, dar a mercy, ahora me llaman peligroso, rapeadores no tengo compasión, no, ahora me llaman peligroso, el que a mi me rete lo mando pa'l gozo, que venga uno, o que vengan diez, papá y comandante lo han aniquilado un mes, original papay, matón asesino, siempre cargo con un bong y siempre cargo con mi pilo, cuando yo canto me convierto en homicida, con los rapeadores acabo enseguida, te digo peligroso, peligroso, rapeador que a mi me rete lo mando pa'l gozo, me llaman peligroso, peligroso, y me pregunto por qué, a mi me quieren retar, el que se cruce mi camino enseguida yo lo voy a aniquitar, el que me rete a mi, enseguida yo lo voy a partir, el que me rete a mi, con el bajo y con manate no pueden competir, y me pregunto por qué, a mi me quieren retar, el que se cruce mi camino enseguida yo lo voy a aniquitar, el que me rete a mi, enseguida yo lo voy a partir, el que me rete a mi, con el bajo y con manate no pueden competir, el que me rete a mi, escucha lo que el barba y te viene, oye lo que dice el barba y con manate este año, si, ahora me llaman peligroso, rapeadores no tengo compasión, no, ahora me llaman peligroso, el que a mi me rete lo mando pa'l gozo, norte, sur, este, oeste, rapeadores de pagodillas que no me molesten, esos rapeadores que de mi ya han hablado, pues este año mi revolta yo lo tengo montado, te digo soy el peligroso, peligroso, rapeador que a mi me rete lo mando pa'l gozo, me llaman peligroso, peligroso, oye lo que dice el barba y con manate, si, y me pregunto por qué, a mi me quieren retar, el que se cruce mi camino enseguida yo lo voy a aniquitar, el que me rete a mi, enseguida yo lo voy a partir, el que me rete a mi, con el barba y con manate no pueden competir, el que me rete a mi, escucha lo que el barba y viene a decir, oye lo que dice el matón ahora si, la la mercy, que venga uno o que vengan diez, barba y con manate lo aniquila de un beso,